¿Será tan grande la diferencia? Ya entiendo, quieres pelear. ¿Será? Vamos a divertirnos como en los viejos tiempos. Ya entiendo. ¡Goku, soy yo! ¡Krillin! No recuerdo si tenías tanto cabello en la cabeza. ¿Acaso ya te olvidaste de mí? Hace mucho tiempo que no juego contigo. ¿Qué no ves que el destino de nuestro planeta depende mucho de ti? ¿Qué opinas, Goku? ¿Crees poder vencerlos? Déjame decirte que me emociona la idea de pelear con personas extremadamente fuertes. He recuperado la esperanza de triunfar en esta pelea. ¡Los vamos a investigar! Tu ayuda nos servirá de mucho. No cabe duda que los Saiyajins son una gran familia que solo le gusta meterse en problemas. Creo que la pelea ya empezó. Bardock, el padre de Goku, perdió a sus amigos por la traición de Freezer. Poniendo en peligro su orgullo y el futuro de los Saiyajins, acude solo a la batalla final. ¡Te mandaré directo al infierno! ¡Sus malditos miserables! ¡Nun ganarán! ¡La batalla final está con todos los seres vivos de este planeta! ¡Malditos sean todos! ¡El siguiente en morir será tú, gusano! ¡Nun ganarán! 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 ¡El es demasiado fuerte! ¡Maldito! ¡Suscríbete al canal! 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 La Tierra Tu ayuda nos servirá de mucho No, nunca podrás controlar bien ese cuerpo No es para ti Creo que la pelea ya empezó Han pasado 50 años Y un científico ha resucitado Del muro de hielo eterno Ese hombre es el Dr. Willow Y está buscando a la persona más fuerte del mundo ¿Qué pretende? ¿Goku luchará contra esta malvada conspiración? Ahora comprende Con que ese individuo estaba manipulándome Para cumplir su misión Yo creo que tenía que pelear con ustedes Son unos secretos muy fuertes ¿Quién ganarás? La batalla comienza Pelea con todos tus poderes Desde el principio Ya fue suficiente de tanta tontería Ya fue suficiente de tanta tontería Y la batalla comienza ¡Pero no, no! ¡No! ¡No! ¡Yo puedo eliminarte, malvado! ¡No! ¡Aaay! ¿De qué le puse que comer? ¡Mate! 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 ¡No! ¡No digas concedidas! ¡Este copo y este cerebro me pertenecen! ¡No me los van a quitar! ¡Aaay! 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 ¡Aaah! 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 ¡Aaawак! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Es un miserable! ¡Ya estoy lamentable Middle East! Ustedes jamás podrán derrotarte. ¡Garga silencio! ¡Este será tu fin! No cabe duda que es muy fuerte. ¡Garga silencio! ¡Garga silencio! ¡No! ¡Cayokel! La pelea ha terminado. Lo lograste. Lo logramos. Gohan, peleaste muy bien. Bien. Lo hiciste muy bien, Gohan. Siento como si me hubiera vuelto más fuerte. Maldita sea, vamos a tener otro enemigo más. Me imagino que aún tiene pensado derrotar al pobre de Goku. Creo que la pelea ya empezó. Tarles es Saiyajin. Como Goku pretende destruir la tierra con el árbol del poder, que absorbe la energía del planeta. ¿Será capaz Goku de salvar a la tierra y restablecer la paz? ¡Kakaroto! Si me pides perdón de rodillas, seré flexible y permitiré que tú y tu hijo formen parte de nuestro equipo. Así que, ¿qué dices? ¡Ya te dije que mi nombre es Goku! ¿Crees que podrás ganarme? ¿Acaso no sabes que he estado comiendo la fruta del árbol sagrado? Hay una gran diferencia entre el cielo y la tierra, así como nuestros poderes. ¡No lo sabremos hasta que lo comprobemos! ¡Yu ganará! ¡Creo que fue muy bueno que me haya golpeado la cabeza cuando era un bebé! ¡De lo contrario me hubiera convertido en un hombre malo como tú! ¡Y no puedo permitir que sigan viviendo para perjudicar a los demás! ¡Su poder de pelea es de 30.000! ¡Imbécil! ¿Crees que podrás ganarme? ¡Vaya, eso no estuvo nada mal! ¡Yo no soy Kakaroto! ¡Yo soy Goku! ¡No! ¡Toma! ¡Ese es todo tu poder! ¡Ese es todo tu poder! ¿Por qué no haces que me divierta un poco más? ¡Te mostraré libertadero! ¡Este será nuestro fin! ¡Toma! ¡Suscríbete! ¡Tú puedes, Goku! ¡Esta será mi victoria! ¡Suscríbete! ¡Ya te dije que mi nombre es Goku! ¡Aaah! ¡Ya! 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 Goku planea hacer algo. ¡No! No tengo otra opción. ¡Fierra! ¡Mar! ¡Cielo! ¡Todos aquellos que aún posean vida! Les suplico que me brinden un poco de su energía, porque la necesito en este instante. ¡Qué calidez! ¿Qué será esto? Ahora comprendo. Goku está tratando de reunir toda la energía del árbol sagrado. Puedo sentir su calidez. ¡Kakaroto! ¡Haz deshonrado a los vayasí! ¡Yo no soy Kakaroto! ¡Yo soy Goku! ¡Esto es que arrodillate! ¡Galéjate! ¡Vaya, eso no estuvo nada más! ¡Este será nuestro fin! ¡Kaioken! 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 ¡Karles! ¡Nunca te lo voy a perdonar! ¡La energía de toda la tierra se ha reunido! ¡Toma esto! La pelea ha terminado. Creo... 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 Que lo logré. Tu ayuda no servirá de mucho. ¿Cómo puede existir un ser tan malvado en este mundo? Creo que la pelea ya empezó. Slug... El malvado Namekiano que desea gobernar el espacio... Llega a la apacible tierra. Cuando parecía que todos iban a ser destruidos por la fuerza brutal de Slug... Los desconocidos poderes de Saiyajin de Goku... Salen a la luz. No quiero ofenderlos, pero quiten esa nube rara de la tierra... Y márchense lo más pronto posible. ¡No eres un Saiyajin, ¿verdad? ¡No! ¡Soy un terrícola! ¡Está bien! Esta es una gran oportunidad para probar los poderes que acabo de recuperar. ¡Nunca nada! La batalla comienza. Esto es algo diferente al de los circuitos que nos quede peleada. ¡Tú puedes, Goku! ¡Gaño, Ken! Ten cuidado, Goku! ¡Tú puedes, Goku! ¡Gaño, Ken! ¡Un mamá! ¡Moder, ¿qué es esto? ¡Cayoken! ¡Cayoken! ¡Me estás causando problemas! ¿Qué te pasa, Goku? ¿Tú estás, Gaussan? Se acabó tu tiempo. Creo que ya es hora de terminar contigo. No puedo dar reconocidos. No puedo darme ganar. Escuchanme, Dios. Tengo un poder de su poder. Tengo un poder de su poder. ¡No puedo creerlo! ¡Mis poderes están increíbles! ¡No lo sé! Ahora mismo te daré lo que te... ¡No me imaginaba que ibas a llegar hasta esos enslepos! ¡Pues entonces te mostraré mis verdaderos poderes! ¿Tú, Eiffel? ¡Ya sé todo sobre él! Slav proviene del planeta, Nami. Él escapó cuando su planeta se encontraba en cara de peligro, igual que Camisano. Desde muy pequeño vivió en otro lugar sin ninguno de sus familiares. Pero desde que sucedió ese fenómeno, está en el planeta Nami. Sus pensamientos malignos fueron los únicos que se desarrollaron. Y como proviene de la raza cadera, es un supernamekusei. ¿Qué dijiste? ¿Es un supernamekusei? ¿Qué sucede? ¿Tienes miedo porque estás a punto de ver mis verdaderos poderes? ¡Nunca te lo voy a perdonar! ¡Pero no importa, eso no me derrotará! ¡Pero no importa, eso no me derrotará! ¡Cáde, cáde, cáde! ¡Goków! ¡Sólo más! ¿Qué te pasa, Goku? ¡Tú puedes, Goku! ¡Muy bien! ¡Ahora mismo te darán! ¡Muy bien! El día de todas las mierdas se ha reunido. ¡Papá! ¡Nunca te lo voy a perdonar! La pelea ha terminado. ¡Ah! ¡Lo logré! ¡G-G-Gokú! ¡Bien hecho, papá! ¡Gokú! ¡Te felicito! ¡Lo lograste! Aunque es la actitud de la culpa por haber querido conquistar la Tierra. Pero para que hayas derrotado al Super Navecusi es probable que tú también seas el legendario Super Saga King. Tu ayuda nos servirá de mucho. ¿Cómo que esto no me agrada? ¡Se ve demasiado fuerte! Creo que la pelea ya empezó. Garlic Jr., a quien Goku derrotó y encerró, ha resucitado Ahora toda su humanidad se ha convertido en maldad Durante la ausencia de Goku, su hijo Gohan es el único que puede defender la Tierra La lucha de Gohan por proteger el planeta está a punto de empezar Muy buen Piccolo, tú y Kamisama forman uno solo Si Kamisama muere, tú también, ¿verdad? ¿Crees que primero le quiten el alma a Kamisama en el lugar sagrado? ¿O serás tú quien morirá en mis manos? Afortunadamente no soy un cobarde como tú No le temo a la muerte ¿Te arrepentirás de tener la vida externa? ¿Aún no te has dado cuenta Piccolo? ¡Mira ese planeta rojo! ¡Es el planeta maligno! El cual nos brinda ese glorioso poder que fue capaz de revivirnos ¿Quién ganará? ¿Qué esperas hermanos? ¡Pelea! Háganlo que hagan, nunca podrán ganarnos Parece que sus tácticas no sirvieron de nada Ahora mismo te eliminaré ¡El señor Goku es increíble! ¡Sorpresa! ¿Qué pasó? ¿Eso es todo lo que tienes? Es hora de finalizar nuestra batalla ¡Eso nunca te lo vas a dar, estúpido! ¡Eso es todo lo que tiene que ganar! ¡Ah! ¡Piscoro cuidado! ¡Cuidado! ¡Eso es unbee! ¡Tengo que saltar el poder! ¡Rajajajaja! ¡Argó! ¿Qué está pasando? ¡El poder de Garlic Jr. está aumentando! ¡Gohan! ¡Kevin! ¡No te preocupes por ellos! ¡Mejor preocúpate por ti, inútil! ¡Ahora mis poderes son muy diferentes a los tuyos! ¡Cometí un error al haberlo matado! ¡Ahora Kami-sama también lo desaparecerá! ¡Ya no podré usar las esferas para revivir a mi padre! ¡No me hagas reír, Junior! ¿Creíste que con ese nivel tan bajo me derrotarías? Ciertamente tu poder aumentó al convertirte en gigante, pero a cambio de eso, te has vuelto lento. ¡Y así nunca podrás ganarme! ¡Yo ganaré! ¡Tenísimo animal! ¡¿Qué te ocurre?! ¡Ahora mismo te eliminaré! ¡Torpresa! ¡De acuerdo! ¡Peleemos bien! ¡Ahora mismo te eliminaré! ¡No te das! ¡Jajajaja! ¡Parece! ¡No te das! ¡No te das! ¡No te das! De ninguna manera permitiría que tú me protegieras. No soy un inútil. Todavía puedo pelear. Esperaba esa respuesta. ¡Muy bien! ¡Ahora comencemos! Ya no me importa lo que pueda pasar. ¡Qué gracioso! ¡Eso no me detendrá! ¡No me escaparás de la muerte! ¡Maldito! ¡Me las vas a apoyar! ¡Maldito! ¡Nadie! ¡Eso no me detendrá! ¡Ahora me da! ¡Ajuntan! ¡Ajuntan! ¡Pedazos a este monstruo con una de tus técnicas! ¡Ajuntan! 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 ¡Bien! ¡Lograste vencerlo, Gohan! ¡No te rindas, Gohan! ¡Fuerza a este monstruo! ¡Wow! ¡Debe que salga! ¡Sol.como puede que salga! ¡Pero sea inkul! La pelea ha terminado. Esta vez ganamos sin la ayuda de mi papá, ¿verdad? Nosotros no necesitamos a tu padre para eliminar a un inútil como Garley. Sí, pero yo creo. Tú solo eres capaz de derrotar a alguien de ese nivel, Doha. Le prometo que voy a entrenar mucho más duro. Si le cuento esto a Goku, seguramente se llevará una gran sorpresa. Creo que la pelea ya empezó. Goku regresa a la Tierra después de derrotar a Freezer. Sin embargo, la terrible verdad se ha confirmado. Freezer tiene un hermano mayor que se encuentra de camino a la Tierra. ¿Goku tendrá alguna posibilidad de derrotar a este formidable enemigo que supera en fuerza a Freezer? Maldito, las tomaste a mis amigos para que saliera a pelear. No sabía que los dorados de razas hay allí tuvieran sentido. Pero si ustedes nacieron para pelear. ¿Tú crees que soy cual de tu hijo que tu hermano? Vaya, debo tener más cuidado o si no me vea el otro mundo. ¿Qué puede ser? No sabía que los dorados de razas hay allí. No sabía que los dorados de razas hay allí. No sabía que los dorados de razas hay allí. Ahora mismo te daré lo que temeré a ti. Se ve que no te harías nada más. Pero ahora sentirás lo que es el hielo. Y cuando te lo deguste, te pondrás a llorar. Y ni creas que te tendré compasión. Debería sentirte muy afortunado. Porque tú serás el primero y el último. ¡Te observe mi última transformación! Quiero poder estar pendiente. Bueno, quieres comenzar. Voy a permitir que voy a hacer uso de este planeta para que no voy sin más problemas. ¿Cómo podrás darte cuenta que soy más sano y poderoso que mi hermano? ¡No hay nadie del universo que pueda ganarme! ¡No soy el segundo poderoso! ¡Krillin! ¡Kohan! ¡Pictoro! ¡Ustedes sacrificaron sus vidas por mí! Como podrás darte cuenta, yo soy más sábio y poderoso de mi hermano. Mejor tranquilízate. No permitiré que sigas destruyendo este planeta. No permitiré que sigas destruyendo este planeta. ¡Eres una bachura! ¡No puedo ser! ¡Es que no peleo! ¡Miserable! ¡No te causan ningún orgullo acabar con un ser miserable como tú! ¡No te perdonaré aunque me suplices porque sólo eres una basura! ¡No te pasa! ¡Noooo natuurlijk! Así tendría que ser si luego ser que avanzan. ¡Ja ja 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 ja! ¿Cómo va a buscar claves si te perderás muy bien? Pero no soy el más poderoso del universo. ¡Es hora de acabar con esta pelea! ¡Aquí estoy! ¡Estúpido! ¡No dejaré que me hagas perder el tiempo! ¡Este será el fin de ese planeta! También los Saiyajis desaparecerán de este juego. ¡Que el planeta es el primer planeta que se desarrolla en este momento! ¡Que ese pre Detective Unger fl represented? ¡Y si tu hacked éste es el único. ¿Que cometió ese error? ¡Hua! ¡No cricket! ¡Gust wins- ¡No! 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 ¡Es hora de acabar con esta pelea! La pelea ha terminado. La pelea, ahora es cierto, ¿por qué mi hermano no pudo matarte? Muchachos, ya derroté a mi oponente. Tu ayuda nos servirá de mucho. Si Goku y Vegeta no pueden ganarle a un sujeto tan poderoso, ¿cómo piensa que nosotros lo hagamos? Creo que la pelea ya empezó. Una estrella desconocida se aproxima a la pasible planeta Nameku. Goku y sus compañeros intentan salvar a los Namekianos del peligro cuando aparece Cooler, que ha resucitado en un cuerpo de metal. El combate letal entre el Super Saiyajin Goku Vegeta y Metal Cooler está a punto de comenzar. ¿Se ve que ustedes también se volvieron fuertes? Exactamente, Cooler. ¡Gun ganará! 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 Ahora mismo te daré lo que te merezco Tonto, el que se usa de esta forma Estrellas y planetas del universo ¡Dame su energía! No me causa ningún orgullo acabar con ese miserable como tú Ahora mismo te daré lo que te merezco ¿Qué te sucede? ¿Qué más lo derrotarás si peleas a ese juego? ¡No! Yo haré todo lo posible para acabar con su juego Y que no vuelvas a destruir planetas ¡Ese es mi deber! ¿Qué te sucede? ¿Vale, drag? ¡Suscríbete al canal! 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 Tu ayuda nos servirá de mucho. ¿Tú crees que exista alguien más fuerte que Goku? Creo que la pelea ya empezó. Antes de la gran batalla contra los androides, los Guerreros Z disfrutaban viendo florecer los cerezos. Pero aparece Broly, el Super Saiyajin legendario, y ataca a los Guerreros Z con un poder abrumador, capaz de destruir el conjunto del planeta. ¡Gracias! ¡Gracias! Los Guerreros Z. ¡Gracias! 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 Con un demonio, no puedo ganarle. Vaya, imbéciles. Deténganse, jamás podrán vencerlo. Nadie ha podido vencer a un super saiyajin. ¡Soy un insecto repugnante después de tu amor en mí! ¡Veamos qué tan fuerte eres! No, desde muy lejos puedo sentirse un estuoso. Es una bestia internalmente poderosa. ¡Que soy un monstruo infernal! ¡Te equivocas! ¡Soy el mismo demonio! ¡No! Hubiera sido mejor para ustedes morir sin venerarse, pero solo... ¡Soy el otro! No hay posibilidades de vencerlo. ¡Él es más fuerte que cualquier guerrero! No me interesa lo que digas, Vegeta. ¡No es un cobarde! ¿Por qué? ¿Por qué siguen veniendo? ¿Saben que no pueden vencerlo? ¿Por qué? ¡No es un cobarde! ¡Ya se vea todo mi abuelo ha terminado! ¡Soy el mismo demonio! ¡Es hora de finalizarme toda la calla! ¡Prepárate! ¡No! ¡Qué aburrido! ¡Papá! ¡Es un demonio de esto que me pulmó! ¡No voy a acabar contigo! ¡Papá! ¡No! El príncipe de la planeta me chica se encargará de ti. A suerte de que él me daría para comenzar. Vamos, lea. No creas que ganarás esta vez. No creas que... Toma esto... Técole elshock. Haga ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy seguro que le ganaremos ¡Es hora de ca- ¡Maldito! ¡Estúpido! La pelea ha terminado No puede ser Muchachos, ya derroté a mi oponente Eres increíble, Goku Tu ayuda nos servirá de mucho Vaya, Goku, no tienes malos gustos Esa niña es una preciosidad Creo que la pelea ya empezó Los juegos de Cell Concluyen con el gran sacrificio De la muerte de Goku Pero el planeta de Kaiosama Ha sido destruido Y un gran diablo despierta De su largo letargo Los guerreros Zeta que participan En el Budokai Tenkaichi Son atacados por los guerreros galácticos ¿Tú vas a ser mi oponente? Vamos a ver ¿Cuál será mi premio si yo te gano? Ah, pero qué bonita es No creas que por ser mujer te dejaré ganar Jun ganará Bueno, solamente quiero decirle que le gané a Kikoro en la batalla Eso quiere decir que traigo muy buena suerte Pobre de ti, es una lástima que te haya tocado pelear contra mí Ahora este planeta pasa a manos del gran Boyack Boyack no tiene enemigos en toda la galaxia Ni tampoco lo sabrá en el planeta más hermoso de la galaxia del norte Me refiero a la tierra No cabe duda que es muy fuerte No cabe duda que es muy fuerte ¿Cómo se atreve? No es una lucha como tú No es un miserable ¡Vamos! ¡Sola! ¡No! Oh no, creo que es bulla. ¡No voy a permitirlo! ¿Qué haces? ¡No nos ganarás, no importa qué tanto te esfuerces! Muchachos, la Tierra es un buen planeta. ¡Es un equipo de raza! ¿Quién eres tú? Aunque tengas ese collar de pelea, no nos ganarás. ¡No importa qué tanto te esfuerces! Muchacho, has peleado muy bien. ¡Te felicito! ¡Es un ki muy fuerte! ¡Ese villano es terrible, que me gusta hacer es derramar sangre por donde pasa! ¡Vamos! La pelea ha terminado. ¡Nunca me podrán ganar este combate! Maldita sea, vamos a tener otro enemigo más. ¿Sintieron eso? ¿Ese lustro incrementó más sus energías? Creo que la pelea ya empezó. Los guerreros galácticos libran una ardua batalla contra el inmenso poder de Boya. Pero Gohan se arma de valor cuando una ilusión le permite ver a su padre, Goku, muriendo en una encarnizada batalla contra Cell. Los poderes desconocidos de Gohan despiertan ante esta misión que él mismo se impone. Gohan se arma de valor en una encarnada contra el inmenso poder de Boya. ¡Vamos! 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 ¡Ya no hay nada que pueda salvarnos de ésta! ¡Aquí voy! ¡Napura! ¡Aquí voy! ¡Demuestra de tus verdaderos poderes a ésto sujeto! ¿Papá? ¿Cuándo he hecho yo? ¿Me dijo? ¿Qué jamás les perdí mal a lo que han hecho con nosotros? ¡No tengo que proteger a la tierra a toda puta! ¡Aaah! 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 Kroli! ¡Aaah! 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 Este era lo que yo esperaba! ¡Aaah! ¡Ya le dije que no ha comido eso! Amigos, esta vez vamos a ganarle. ¡Dale su merecido! ¡Demuéstrale que tú eres más fuerte! Kakarot, ¿qué verdad quieres a tu hijo? ¡Dale su corazón! ¡Claro que no! ¡Claro que no! Hay que demostrarle cuánto miedo el premio que dice Strong's, ¿estás conmigo? ¡Acaba con él, tú puedes! Ahora me mataré a otro mundo Ese es el hijo de Kakaroto No te vayas a confiar, Goten Goten, ¿yo visitaré a ese sujeto? ¡Monstruo! ¡Monstruo! ¿No te da vergüenza pelear con un niño? ¡Pelea con alguien de tu tamaño! ¡Ay, si crees que puedes alcanzarme! ¡Ve, inténtalo y dame una paliza! ¡Si quieres pedirnos perdón, será mejor que lo hagas ahora! ¡Te hemos desplanecido! Con esas fuerzas no le ganaremos ¡Oye, Goten! ¡Ya no, no quieres salir! ¡Pero no, 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 no! ¡Ya me hicieron ganas de ir al baño! ¡Sakaroto! ¡Yo me quedaré con la victoria! ¡Ajá! ¡Creo que me obsesioné un poco más de la cuenta! ¡Prepárate! La pelea ha terminado Está tan cansado que por eso se detuvo Ya ves, así son los adultos Ya ves, lo hagas! Un saludo Un saludo Les 18 Pero los triblentes Tu ayuda nos servirá de mucho. Pero qué gracioso es. A este sujeto se le ocurren muchas cosas. Creo que la pelea ya empezó. En el más allá, ocurre algo de suma importancia. Aparece Yonemba, la encarnación de la energía maligna. Yonemba es un monstruo que absorbe energía maligna. Goku y los demás luchan contra esta bestia estúpida. ¿Eh? ¿Qué sujeto tan extraño? ¡Yonemba, Yonemba! Yon ganará. La batalla valiosa. Impresionante, es la primera vez que siento a un Kitan poderoso. ¡Yonemba, Yonemba! ¡Yonemba! 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 ¡Yinonemba! ¡Suscríbete al canal! ¡Prepárate a morir! ¡A-me! 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 ¡Acabaré contigo! ¡En la bomba! ¡A-me! 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 ¡Prepárate a morir! ¡A-me! 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 ¡Janeb! ¡Lo siento pero! ¡ ¡Esto es en serio! ¡Te mostraré mi verdadero poder! ¡No! ¡De rinda! La pelea ha terminado. Lo logré. Maldita sea, vamos a tener otro enemigo más. Dijeron que cuando hagan la fusión se convertirán en un gran guerrero por el incremento de sus poderes. Creo que la pelea ya empezó. El poder de Yanenba transformado supera al de la forma Super Saiyajin 3 de Goku. Goku y Vegeta desesperados luchan usando la más poderosa fusión. La pelea apenas acaba de comenzar. ¡No! ¿Quién ganarás? La batalla volviéndose. ¡No! 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 Rayos, no puedo igualar sus movimientos. No dejará que me hagas perder el tiempo. ¡No dejará que me hagas perder el tiempo! ¡No! ¿Qué pasó con la punta? Eres un demonio bastante fuerte. Muy bien. ¡Escurale! Busca lo mejor de ti. Y por eso te admiro. ¿Qué pasó con las fuerzas que tenías hace un momento? ¡No dejaré que me hagas pertear el tiempo! ¡Viste lo mejor de ti! ¡Y por eso te admiro! ¿Te están dando una golpiza, Kakaroto? ¿Ya se te olvidó que seré yo quien te derrotará? ¿Qué estás haciendo aquí, Ben? No me preguntes eso, porque no lo sé. No me explico por qué mi alma regresó a mi cuerpo. Cuando me di cuenta, ya me dirigía hacia acá. Quizás esto sucedió porque Enma-sama está atrapado en su castillo. Kakaroto, te demostraré que puedo derrotar a ese sustentado. ¿No tiene caso que me ayudes? Hace tiempo que no me moaba con alguien. ¡Teketa, no pelees! ¡Tú no sabes cuál es el sufrimiento por el que he pasado desde que llegué al infierno! Cuando pienso en ello, soy capaz de soportar cualquier cosa. ¡Teketa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un nuevo ataque especial para impedir que el monstruo destruya la ciudad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Así se hace! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Este será tu final! ¡Si yo no lo hago, nadie lo hará! ¡Golpe de dragón! ¡Golpe de dragón! ¡La pelea ha terminado! ¡Lo logré! ¡Golpe de dragón! ¡Golpe de dragón! ¡Golpe de dragón! Gracias por ver el video.